¡Hey! ¿Qué pasó, mi amor? ¿Cómo le va? No esperé la señal, viejo. La batibatman. Digo, la... ¿Cómo? Batiseñal. Andamos al tiro, plebada. Hoy quiero decirte que me gustas. Vamos a la segunda, viejo. A ver. Hoy quiero decirle... Ah, es que es raro, ¿no? Desde abajo. Ahí voy a empezar. Que me gustas. Pero acá el tipo, no. A ver. Que me gustas. Le va a dar, sean bienvenidos a un nuevo podcast. Andamos tan contentos, fíjate. Eso refleja nuestra felicidad. Me gusta mucho aquí. Me río bastante. ¿En otras partes también te ríes igual, güey, o...? Pues que siento que como depende de qué confianza estés, pues... Con tus camaradas. El César. Ah, no, sí. Machín. Sí, Machín, sí. Pero me gusta mucho reírme. La vida es bonita. Simón. Tan tronadones los plebes. Sí. De los tres, güey. De los una, tú y el César. ¿Quién es el más tronado? El César. ¿Por qué? Pues que se le ocurre tantas cosas, te albureas, te dices pendejadas. Y así, pues... Pura cura. Sí, muy pura cura. Estás diciendo en el podcast, pues tú estabas enfrente de él que decía, no, a veces lo agarra del... Sí, pues de que... Pues es que te puede alburear con cualquier cosa y así estamos los dos, pues con albúl, 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 albúl. Y pues agarramos cura y que no, pues pásame a la negra. No, mejor la chupo y mamás así, pues decimos... ¿Como la playerita irá? ¿Ira? ¿Ira? ¿No? Ahí está aire. Mírala bien, mi papá, porque esta madre... Oye, güey. ¿Dónde? ¿Qué? ¿Se pueden posicionar en ventas perronas, güey? Esta playera. Mira, güey, te voy a decir una cosa. La playera, vale verga, viejo. El diseño, güey. ¿Le gusta? Sí, güey. Está raro. Sí, güey. Yo pensaba, güey, que era como un estilo de una agrupación de rock, güey, de metálica, güey. Así, güey. Sí, muchas razas me dicen. Y nada que ver, güey, nada que ver con lo que haces. O mucha gente no piensa que dice ni mor, nomás, güey, así rayos, así. Sí, ándale, güey. Y dicen, ay, pues qué... Oye, pero dice algo. Y aquí está la A, le digo. Y ya lo, ah, no mames, Simón. Pero pues la raza... En y mor. En y mor. ¿Qué significa? Nunca más, creo, en inglés. Pues es como un puente a decir una oración bélica, pues ahí en inglés. No bélica, no, pero para que algo así. Ajá, pues puede ser. Nunca más. En y mor tomar. Nunca más tomaré. No sé, pues. En y mor pistear. Estabas contando ahorita, güey, que no pisteas. No, no. Bueno, sí, todo el mundo no. Pero si traigo automóvil, no. Me la llevo tranquilón, pues. A ver, ¿por qué? Pues porque me da miedo los estatales con rango de inteligencia. Me da miedo un choque. Ah, le puedo contar una historia que me pasó hace tres días a las 3.40 de la mañana. Se la voy a contar de una bella que andamos aquí. Pierro. Pues yo vivo para CEU. Se la voy a hacer así para que. Vivo para CEU y eran las 3.40 de la mañana. No sé por qué iba tan noche a la casa, ¿no? Pero iba noche a mi hogar. No, no. Voy a pasar por los pollos. Así, pues, yendo para la glorieta. Y me pasa un BMW 2023. Y me arrasan por la derecha. Y digo, ah, qué bonito carrito. Digo, pues, está bonito. Pues eran las 3.40 de la mañana. Y ya. Y se va el BMW. Y ya voy en la glorieta. Y ya, no, sí. Ya que está el casino. Simón. Y el casino ya que adelantito hay un otzo. Ajá. Ah, pues en ese otzo yo veo que ahí está el BMW así, atrás de una góndula. Y digo, pues, ¿por qué se estacionó así? Ajá. Y cuando me voy acercando, pues, chocó, pero... Fatal. Fatal, fatal. El carro se... Te da cuenta que esta es la góndula y el carro quedó así. Así. Hasta la mitad del espejo se dobló el carro. ¡Inquias! Y eso había pasado como 20 segundos después de que me había pasado por la derecha, pues. Y yo me quedé tripeando. ¿Qué pedo? El destino me quiere decir algo. Ajá. Me quedé pensando de que el efecto mariposa y si yo hubiera ido más rápido y hubiera hecho que se frena el carro, hubiera chocado, ¿no? Así, pues, me quedé tripeando. Sí, sí, sí. Y me quedé tripeando toda esa noche y todo el día siguiente. Que qué pedo. O sea, me pasó por al lado y al... Así, pues. Y cuando estaba fresco el choque, pues. Y cuando voy viendo y ya le paso por al lado, marco al 911 rápido, pues. Y ya digo, eh, no, pues, aquí un choque, que no sé qué. Y ya. Pero a lo que sé, todos están bien. Lo bueno. Bueno, gracias a Dios. Sí, pero el carro literal tenía el permiso de que... De ese que te anda la agencia, pues, cuando recién lo sacas. Y yo de que qué pedo, pues, no, vale madre el carro, ¿no? Pero qué loco que me acababa de pasar por al lado de que... Te rebasó en chinga, iba en chinga. Fíjese que no me rebasó tan rápido, pues. Pero ya yo creo que agarrando la glorieta se dejó ir. Y yo no manejo rápido, pues, yo o pongo el carro siempre en modo eco, se llama. ¿Eco? En modo eco para que no revolucione tanto y así. Y así, pues, tranquilón. ¿A cuánto manejas aquí en la ciudad? Pues, lo normal, el César es bien al... No, me dice... Me dice, sí. Me dice, me vas a seguir como si... Sí, ¿cómo me dice? Como si fuéramos en caravana, ¿no? No te me vas a despegar porque si se despegan, lo tablean. Y ya dice que tengo que ir atrás de él. Que si me despego, que esa madre ya está mal. Que si yo anduviera chambeando, me tablean. Alucina. Y ya digo, no, güey, está loco. Pero ese vato va así. Arrebasándola. Y ya cuando yo lo llevo a algún lugar o algo, no, güey, vete por la derecha, güey. Así ya rebasasas, güey, que no sé qué. Y yo, no, güey, mejor tranquilón, pues. Sí, ya, güey. Tranquilo, escuchando un corrido tranquilo, pues. O ya si suena un corrido chilo, ya le dejas a caer 10 kilómetros por hora más. Pues así. Que haganse 500 mil revoluciones, poquillo, así. Así. Oye, güey, ¿sabes qué? Sí pasa, güey. Sí pasa eso que estás diciendo. Porque la raza alucina, güey. ¿Tú crees que a este güey, al César, le pase eso desde que empezó en la música, güey? ¿Cómo? Así pues de que, eh, vámonos rápido en caliente, pues. Ah. Porque tú, güey, andas en el ambiente ya como no queriendo. Y no has dejado que te alucine eso. Ah, Simón. No, pues yo traigo mi línea de ser yo, pues. Pero a mí me gusta mucho la música. Como le digo, antes no escuchaba yo esta música o este. Yo nunca pensé que iba a estar en este ambiente, pues. Ajá. Pero sin querer queriendo, pues, ya aquí andamos y está chilo. Pues, por ejemplo, escucho un acordeón en vivo y me erecto, pues, rápido. Igual a la verga. Qué perro. Qué bonito. Cuando me toca escuchar ensayar un grupo, pues, está perro. Pero no dejo que me lleve de que, de que así lo máximo que he hecho, sí, sí, acá en Cloud Friends subo el tablero del carro. Ajá. Pero una velocidad moderada, pues. ¿Cuánto? No, pues, como 60, así, pues, tranquilo. ¿Cuánto es lo máximo que le has metido? ¿A este? Sí. 140. Y ya, porque, pues. ¿Pero viajar o ibas? Aquí en la salida norte. Pero fue de que. ¿Ah, fuiste a un motel? No, no, no. ¿Ibas en chingas? No, porque, pues, a veces, pues, no decir que haya allá, pues, pero ahí hay algo al que voy para allá seguidón, pues. Sí, mon. Y en una de esas, pues, dije, ah, pues, a ver cuánto sube. Y lo puse acá en modo sport y se jaló el carrillo, pero me da miedo, pues. Y digo, no, mejor para qué así. Calma, si no eres de ese tipo de personas, no intentes. Ajá, para qué, para qué. Vas a arriesgar mucho. Hablando de choque, güey, cuéntanos cómo fue la historia de esa cicatriz que tienes aquí. Mucha gente no lo nota, pero yo aquí tuve, tengo una cicatriz. Aquí tuve cuatro puntos, acá ocho y como por acá dos. Pues estaba morrillo y había una, en la colonia, pues, antes se usaba que salía a jugar la plebada, pues, los morrillos. Y en una de esas, pues, ya, no, todo bien. Y nos encontramos una moto, pero de juguete, pues, mucha raza. Yo le digo, no, me caí de una moto. Y en la secundaria, ah, ¿qué te pasó? No, me caí de una moto, mija. Una moto, ha de tener moto. Y era una moto de juguete que no tenía volante. Manejaba por las llantas, pues. Y ya de que, no, me caí de una moto, mija. A ver, te debes tener moto. Y, pues, no era una moto de juguete ahí de Guadalajara que hagamos. Sí, pues, de nomás las llantas, porque tenía llantas, llantas subidas. Ajá, ángale y no tenía volante. Y en mi casa hay una subidota. Y en eso, imagínense, la moto estaba así chiquilla. Yo iba, tenía 12 años. Y yo iba en sexto de primaria. Y ya, pues, nos subimos yo y un compa. Yo iba de piloto. Y ya cuenta que la tenías que manejar de que tú sentado así para adelante. Y se manejaba con las tuercas de la llanta. Así. O sea, el medio de la llanta era la tuerca para hacer así. Ah, pues, yo iba en la bajada. Iba un compa atrás mío de la misma moto, pues. Y ya nos jalamos. Y en eso las llantas se hicieron así. Para adentro. Para adentro. Y, pues, ya nomás me fui así. Sin meter la mano ni nada, pues. No alcanzé a meter la mano con la pura cabeza. Y ya me fui. Y ya cuando me levanté, por ejemplo, esta cicatriz que ve aquí. Acá tengo otra. Acá tengo... ¿Dónde más tengo? Creo que por acá. Aquí en el dedo. Así, pues, estaba todo vendado. Y de la cara nomás. Y de las manos. Porque las manos iban así, pues. Y era la calle empedrada. Y, pues, me fui así. Y ya cuando me levanté, así. De que, no, ¿qué pasó? Y mi compa, así lila. Qué bueno, dice. Y ya iba saliendo un compa. Porque en lo que un compa se metió por un trompo. Yo me pegué el chingazote, pues. Y ya cuando salió. ¿Diego? Así. Y ya su mamá me llevó a la Cruz Roja. Pero, hombre, estuvo bien mal. La neta. Te dejaste ahí como pique. Y no metiste mano, güey. No. Se cerraba así. Y en eso. Y ya mi compa nomás se raspó aquí. El que iba atrás de mí. Así, nomás así. Se raspó. Y yo todo perdía total. Y sentía flojo los dos dientes de aquí, me acuerdo. A la bestia. No, yo dije. ¿Cuántos años tenías ahí? Doce. Oye, estabas peludo. Sí, pero pues. Estaba echándole ganas. Estabas aprendiendo de las cosas que pasan en la vida. Sí, mon. Pues ahí fue. Y ya desde ese entonces. Ahí no me gustan las motos. Pues ahí ve que usted tiene una, va. Sí. No, pues yo soy bien culón. Yo le tengo más ching respeto. Por eso a la velocidad. A las motos. Tengo un tío que también chocó. Así bien fue una moto. De dos llantas. Y también todo bien. Pues no me llaman la atención. También por eso. Soy muy precavido de a cuánto voy. Y así pues. Porque no quiero nada. No, pues es que. Por, por. Personas que ya le han pasado. Pues tratas de. Ajá. Está canijo. Fíjate la, la carretera, güey. Sí. Todos sabemos, va, que. En cualquier momento nos puede tocar, güey. En cualquier momento. Sí. Así vayas despacio. Porque no sabes quién va a llegar. Pero, pero sinceramente sí. Tiene que. Estar uno trucha. Porque. Pues te. Puede cargar el payaso. Entre más le buscas cinco patas a un gato. Le puede encontrar. El que busque encuentra. Entonces para qué vas a experimentar eso si. Gracias a Dios no te ha pasado nada, güey. Sí. Todo tranquilo. Bueno. No. No ha pasado nada. Así que. Que me haya asustado o algo así. Por eso yo no estudié nada que tenga que ver con la salud. ¿Por qué? Porque. Si yo veo una cortada. No puedo voltear a ver. Me. 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 Me da así como que. Me. 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 Mira. Me. Tienes que estar así, no puedo hacer nada. Tienes que estar así, no puedo hacer nada. ¿Nunca te ha tocado güey ser una de las personas que le toque ver un muerto güey?. O sea no, el muerto en la caja no, no, un muerto de que. Acaba de pasar una balacera o acaban de tener un muerto ahí y te ibas pasando de pura casualidad güey. fíjese que así pensando creo que tengo una historia pero ahorita no me acuerdo ajá no me acuerdo la neta no me acuerdo pero me da más ching aquí ando me anda pasando por la cabeza algo de unos balazos Simón pero en sí ahorita no me estoy acordando de unos balazos pero no ¿usted? a mí verlo wey no no pero sí me tocó una balacera ah mataron a unos vatos enseguida donde estaba yo wey ya lo conté en un podcast hace poquito ah neta en cuál podcast no me acuerdo pero por ahí Simón que pues su puta madre que feo se siente no pues hay que vayan a ver tembló todo wey ya de cuenta que estaba temblando wey pero se escuchaba pues en ese momento yo estaba dando clases wey de baile y tenía la música y dije yo el ruido de los balazos pensé yo que iba a ser el bajo de una canción pensé que era la música pues Simón y no wey agua fresca mi papá y al rato no no pues sí sí wey fue una uno de los principales que mataron y la chingada pero bueno vamos a hablar mi mi cos de qué qué ha estado pasando después del podcast wey que tuviste aquí del podcast Simón qué sientes qué ha pasado bonito malo he sentido muy bonito porque ahí te das cuenta por ejemplo como yo le decía yo pensé que ese podcast como soy youtuber soy acá de contenido en tiktok nunca pensé que la raza se fuera a jalar tanto a un contenido de youtube pues y más que es un podcast de de una hora veinte pues y ya cuando la raza cuando salió el podcast yo la neta me fijaba pues de que ay iba a treinta bestia para youtube treinta pues para mí es demasiado pues cuarenta bestia y así 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 cuando llegó a cien dije no mames qué pasa pegado que dijiste todo estamos estamos si se está haciendo chila la cosa y ahí es cuando yo empiezo a sentir bonito cuando digo qué chilo que a la raza le intereses tanto que te quiera ver en otra plataforma y por más tiempo pues no nomás cuarenta cincuenta sesenta segundos en tiktok pues o que no le o que no solo se quede con el try tenis o con el te checo el rango así pues que se quede más con el con el Diego Simón y que me conozcan así y salió literalmente era yo pues el de podcast estoy siendo yo y salió cosas que les gustaran a ellos siendo yo pues y eso son cosas chiles clipsitos y cosas así que y qué he pasado yo y qué me ha tocado y pues son cosas chiles que a mí me gustó del podcast pues y qué me ha pasado así y bueno porque la raza en la calle un día después de que salió de que ya vi el podcast que no sé qué o de que en cuanto salió eh lo veían eh qué carro es así pues que se veían todo el podcast o así pues y luego los clips en tiktok que hace la raza pero los los que ellos hacen que hablan pues pero con mi voz y digo ah qué chilo que la raza interactúa así con uno estabas diciendo que se hizo viral un clip un pedazo del podcast ah de que la neta la neta yo la neta yo soy bien culón si una morra me quiere tirar el rollo hábleme primero ese ese fue el que se hizo viral y ponían una foto de ellos de que ah seguro es bien mujeriego que no sé qué y ya luego y como soy yo y salía yo diciendo eso pues la neta yo la neta yo soy ir a ver no vas con lo que hija de la chingada ¿cómo? ¿cómo? ¿y ese pastel tú qué? con los 100 mil hija de la chingada ay a ver todo bueno la sorpresa va si no yo dije te va a tocar no ya le iba a decir felicidad al piper otro pastel iba a decirte no tarda en llegar la bella ahorita para que le abra pinche ¿cómo la ves con la plebada? está bien pues lo bueno que es detallista ¿no? sí a huevo sí a mí mi cumpleaños también me felicitó mucha gente sentí bonito esta morra es la que nos arregla los dientes la que promocionamos imagen dental rango dental así pues cuando guste hay tal la orden la neta hay un lavado de interiores estaría bien para besar como no con ganas te consideras bueno besando la neta el chile la neta la neta pues si le echo ganas si a veces sientes una respiración de la parte del segundo interesado más fuerte eso quiere decir que está bien ¿no? ¿cómo te puedes dar? ¿cómo mides eso? puede estar tu entrado y si escuchas un en pleno beso dices ah pues estoy haciendo bien la chamba pues de la otra persona y pues me ha pasado y digo ah pues puede que que sí esté plantando un buen beso en el mosaico haz de cuenta que te pregunto eso güey porque yo tengo una imagen tuya güey besando no una imagen tuya así pues en mi mente güey decir este morro güey es un morro así bueno lindo pues que que no tiene maldad por así decirlo y te pregunto de los besos porque se me da que eres muy tonto para besar sí bueno se me hace ¿no? pero ahorita nos besamos y vemos cómo estaría bien a ver cómo deje el rango mi compa pero ¿cuántas mujeres has besado güey? la neta en los últimos tres meses no no que tú te acuerdes así que o las mujeres que han sido principal que tú dices que chilo bese una morra o sea esta morra yo quería besar a esta morra no pues no pues no pues varias no ¿cuántas? un mínimo o un máximo no pues yo digo así que me haya gustado es que no soy muy besucón pues según yo pero imagínate que salgan ahí a mí me besó me besó ese tal cosa no pues póngale que unas que yo diga uff deli sí pues una dos cifras diez yo creo diez tan buenas diez por bajito fíjate va a ser diez que te hayan erectado sí pues que me hayan erectado el rango y y así pues no fíjate que yo wey pesado qué buena pregunta tú yo no he sido besucón wey no sinceramente a mí a mí a mí sí me gustan los besos a mí también sí de que pero abajo uy no pues a usted le gustan los cabezazos se lo tumba a mollera no o sea sí me gustan wey sí me gustan los besos no pero besuqueado a morras así que digas ay me muero por besarte chiquitita hermosa así pues la neta cinco se me hacen muchas wey la neta haber deseado un beso de esa morra a la bestia cinco wey yo y si he besado muchas no pero porque me roban los besos ay no pero pero o sea de que yo haya querido y de así hecho todo lo posible por querer un beso de esa morra wey cinco wey sí mamá a mí a mí fíjate por ejemplo a mí me pasa que yo veo una muchacha y digo estás bien bonita y le echo más chinganas le hablo diario le contesto diario de que no mija pues que quiere un chuchito un café ahorita que hay ahorita que hay porque a ver que show y ya y vamos y una nievecita así que quieres corazón y nada y yo quiero darte un beso estás bien bonita y cepillan pues a veces como lo que más deseas es lo que más te cepilla a mí es lo que me ha pasado últimamente pero 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 te lo dicen o tú le pides el beso wey o como esperas que se dé es que mire la neta yo para para jalar para todo siempre me tiene que decir ella porque tener la iniciativa sí porque a mí me da mucha placa por ejemplo yo le digo a ella hey qué rollo no pues nos besamos no es que le tenga miedo al rechazo sino que me da miedo de que por ejemplo luego ay pinche diego me dijo que si nos besábamos así ¿sabe cómo? como tipo torpe o como no 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 como tipo de que usted tiene un grupo usted tiene un grupo de amigas ahí y dice ay no alguien vuelve otra vez me quería besar y sabe cómo es que asco así o así como tipo de que como queja ajá como queja de que me da cosa que yo vaya a quedar mal solo por decir eso pues simón o por mensaje yo no soy lujurioso ni nada pues ni de que un besillo cuando te veo o qué porque me da mucha desconfianza pues y siempre he sido así no nomás de tiktok para acá pues ok siempre he sido así porque me da mucho miedo de que a mí no me ha pasado pero me da miedo de que porque las mujeres no sé algunas de que así son pues de que a mí me ha tocado conocer que yo no les he tirado el rollo pero que vienen para acá y cuentan y platican de un vato pero de una forma pues de que ah que pendejo el morro pues y es de que es algo que a mí no me gustaría que hicieran conmigo pues por eso yo si a a alguien le estoy tirando el rollo así para bien si le digo y que no pues ya estoy o sea ya le empiezo a hablar así pero pues que se sepa que nomás es de los dos pues no de que con su amiga hey mira el Diego lo que me mandó porque pues esa a mí me da mucho me cohibe portarme así con la gente y más con muchachas que vaya conociendo pues si 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 totalmente de acuerdo igual digo lo mismo wey porque eh como vas a estar conociendo a alguien y que sea pa' bien y tú soltándote a ese ese modo que tú dices ay ojalá que no me conozca en este modo mucha gente más que ella pues como ser exclusivo ándale porque eso es a mí me gusta ser exclusivo wey no me gusta que ay mira el Horney que sinceramente wey no creo que existan pruebas ahí porque no he sido así pues yo soy más en persona wey en persona pero con la que me gusta yo juego mucho con las miradas y no se encula así de una si me gusta mucho si wey yo tengo un compa también ahí que se encula rápido tú no no yo también pero tengo un compa que se encula en la peda que por ejemplo a mi compa usted y yo vamos de peda ey usted todo bien así estamos tranquilos no que así la verga todo bien y llega una muchacha no pues qué rollo ah no pues no sé qué y la muchacha la muchacha se queda un poquillo con usted no y ya usted se va a la morra así por otro rollo y usted no pues no pues yo ya ando ya me voy a quedar con ella pues y llegan tres cuatro muchachas más y no pela ninguna de ellas por con la primera pues pero la primera nunca le hizo caso y nunca y está ahí atrás de ella segunda de ida que está ahí y nada y no pela las tres cuatro otras muchachas pues nomás por una que no pues que yo quiero con ella y que no sé qué y pues no se le hace al final con ninguna porque pues se encula rápido y está bien pero pues una peda pues le va a dar pues las pedas son para convivir pues o sea existen los besos de tres de cuatro y pues son somos seres humanos no pasa nada ¿has dado besos de tres? sí dos morras y tú o dos morros y una morra o tres morros también ¿cómo? ¿cómo se dio ese beso de tres güey? pues nomás nomás estábamos así peda sí pues pedía así tranqui y una noja pues besos de tres ahí con compas así con amigos pues ah no pues fierro ya y sección sección y al final así pero pues estás curado de esas cosas pues no es como de que no es como ah me enamoré imagínese se hizo un compas suyo así besillo de tres y ya ya no puedo decir pendejadas porque ya le di un beso a tal pues no mames para agarrar cura pues y hasta abre confianza pues de que ¿qué tal besé yo? nos besamos bien o sea has güey estado con una morra en la cama en la primer cita güey ¿cómo? no po zumba 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 no po no es que estoy muy chiquito para eso mire lo que la experiencia que yo nunca he vivido es de que por ejemplo y que cuenta gente por ejemplo de mi edad o así es que usted salga con una o sea es que usted salga ya con con salla de la fiesta ¿sabe cómo le digo? a mí nunca me ha pasado eso póngale que me beso con alguien en la fiesta pero nunca va más pues nunca va más de que ah no pues vámonos mija y todavía era un lugar exótico ¿te gustan los arrancones? pues nomás es para la norte pero pues ahí tranquilo así pues pero nunca nunca me ha tocado eso eso sí estaría chilo pero ¿por qué crees que no te ha tocado güey? porque eres cohibido sí soy bien culón le digo que tiene que venir amor y me tiene que decir qué rollo nos vamos a pagar un beso así de cinco minutos ya que demos erectos te agarro las nalgas así pues me tiene que decir pero sí y depende pues también si la muchacha te gusta me gusta pero yo soy más de yo por ejemplo soy más romántico a mí me gusta pues yo sí me en culo pues por ejemplo si me beso con alguien en la fiesta al día siguiente le andas buscando la neta ¿sabes güey? yo era así güey yo era así yo era así pero duré mucho tiempo soltero ¿no? pero cuando sí me acuerdo güey yo a los 23 años todavía andaba así así igualito güey yo andaba en una fiesta güey y acá pues tomando tranqui un antro papá con que me mirara una morra guapa que yo ya la hubiera que yo lo hubiera visto güey hombre me ponía la piel chinita compa y decía ay chiquitita ojalá y vaya para el baño y también me atraveses tú y ahí veo que puede pasar pues y en una de las ocasiones güey me tocó suerte güey yo le digo suerte porque fue en el en el bar en el bar hay no en el en el manhattan se llama el bar en el manhattan me suena machín ahí güey me tocó ir güey y salir con polla y con la que me había gustado bestia eso le digo que eso es algo que a mí nunca me ha pasado una suerte de perro pero sabe que no no es como que quiero que me pase ya sino que siento que eso yo pues o sea de que primos a todos les ha pasado pues o sea de que mis primas mis primos a todos les ha pasado pues de que salen de antro y de que ah no pues y nos fuimos a besar y así pues pero a mí no yo yo sí me sí me he enculado de que nos besamos en la pedra y no pues pásame tu whatsapp ah no pues fierro y al día siguiente no quieres ir a comer y nos besamos igual o sea decirle como amaneciste mucho gusto soy culano como te levantaste cada vez que a las 5 de la mañana ay ya llegué a mi casa ay como amaneciste no yo ya yo ya caí al siguiente día no quieres una western bacon doble como amaneciste la cruda chiquitita sí así de que ay no bueno corazón no yo caigo rápido la neta no y hay muchos güey hay muchos yo en lo personal también era uno de ellos pero vas aprendiendo güey la neta cuando juegan con tu corazón es que es que sabe que se me hace porque soy así haz cuenta que yo he tenido tuve una relación muy larga y estoy acostumbrado al afecto de una persona pues y por mucho tiempo le hablo de una relación de 3 años y ya pues terminamos y todo bien y yo digo que me quedé así porque estoy más acostumbrado al afecto de una persona a que de 10 pues así y ahorita traigo esa línea pues me gusta más estar con una persona que con 10 esa huevo y es esa como yo creo que me acostumbré porque esa relación fue de de los 16 a los 19 creo y pues así así quedé pues fue de la muchacha que nos platicabas que no tenías para ir a al café no no esa con ella duré ella duré cuatro meses igual ahí pero pues ah pues pasó casi un año para yo volver a tener novia porque igual pues no y como le digo que yo yo así medio me da me da cosilla aunque desde siempre he sido así no de que me da cosa hablarle a las muchachas porque siento que me da mucho miedo el de que que dirán no el que dirán pero me da miedo de que por ejemplo que hablen de mí de que ah mira este pendejo me habló si sabe como yo siempre he sido así porque he estado me ha tocado estar en pláticas de muchachas que se expresan así pues y yo he sido como le digo que antes yo era histéric antes pensaba que yo era joto pues la neta pues con y pues todo bien pues así de que no, no hay pedo y pues me tocaba así de que me tocara estar en lugares y que hablaran las muchachas así pues ya de que no pues me daba agüite pues de que ay yo le quiero hablar a una de la bola y no no pues no mucha placa la neta lo que pasa que vas a ir aprendiendo vas a ir aprendiendo y vas a jugar también de la forma de que que quieren a ver que quieres tú no pues yo quiero jugar nomás el del papá y de la mamá él no arre o que yo quiero algo serio tú no pues también arre también yo creo que si te faltaría soltarte poquito en esa parte pues de decirle al grano o sea cuando tú hoy en día pues es difícil va porque porque no digo que todas pero las morras wey quieren golletear pues que llévatelas al bistro que llévatelas a la vaca que al sushi que un antrito fresa que esto que el clásico que la verga está muy cara la cuenta ya de y y y y al siguiente día para ella ya no eres nada si al siguiente día tú no le invitas a curarse la cruda que para el tata no hombre ahí es donde te das cuenta pues entonces ahí tú tienes que ser bien sincero o sea saber qué es lo que quieres y decirle al buchi las cosas porque no lo has practicado todavía no no pues por ejemplo a mí me pasa que me llegan mensajes en insta y ya y yo por ejemplo yo me quedo así de que o me ponen guapo o algo así pues y yo lo veo y guay está bien bonita esta muchacha le va a decir ¿cómo le digo yo? a ver a ver agarro instagram un acá de que nueve y media de la noche ah pues todo bien así subí una historia donde salgo ahí dos tres me agarro ah no pues solicitudes de mensaje ya me voy y veo la foto de perfil lo reaccionó con caritas de corazón y así y guay está bonita ella pero yo estoy medio feo ¿será? y ya me jalo hola corazón con el pacman y el tres hola no pues no ¿qué haces? y en la descripción CLN ¿de dónde eres? y en doble CLN tomatito ¿de dónde eres? no pues de acá ah no pues está bien ¿y qué? ¿qué andas haciendo? no pues aquí que nomás y ya de que ay y ya valí madre y a veces la muchacha está bien bonita y bien bonita y yo digo ah la bestia quiero ir a a conocerte voy hasta donde vivas pero no me no fluyo y a mí me gusta más que que por ejemplo si si ella le demuestraría le demuestraría interés estar conmigo yo soy muy malo para demostrar eso porque a veces no sé sacar plática y hasta incluso me pasa con compas de que no le digo vale verga no contesta whatsapp pero no en realidad porque ya no sé qué contestar pues ok de que ah no todo bien wey y yo si si todo bien todo bien y al rato ah yo le hablé a este verga y me dejó en vista y que no sé qué y yo no pues que se me van así pues las palabras y con las muchachas yo soy así no sé ligar de que no por mensaje y estoy bien así pues de que no no lo armo la neta todavía me falta callo pero poco a poco no se desesperen ahí mensajes de 3-4 meses ahí luego los contesto y voy a llegar con todo ¿sabes wey que lo que estás contando yo creo que dices el que quiere saber ¿verdad? que ellas den la iniciativa porque tú te consideras una persona que sabe lo que vales y sabes que no vas a andar con chingaderas pues puede ¿puede o no? pues a mí me gusta querer bonito la neta a mí me gusta subirte a instagram ándale ahí te va viejo va se me da que ya llegó la bella mira ahí te va porque te lo digo déjame tomar agua porque no va a ser segunda tienen que soportar y aquí ando con la peloguero de esta ahí te va la cosa yo wey desde que empecé en los podcast y que el rollo va funcionando gracias a Dios he visto que me siguen y que me contestan las historias morras de la farándula yo esas morras ya las ubicaba por mi mi chamba de DJ wey he visto wey que también me etiquetan y que me tiran con todos los poderes pa uy pero yo siempre dije wey que la que iba a estar conmigo desde el inicio esa iba a ser la buena entonces si me buscan nomás porque si se está logrando el éxito porque ustedes saben que gracias a Dios ahí va y felicidades gracias mi padre entonces cuando tú te acercas tú ya me vas a entender eso wey porque yo en algún momento traté de llevar una conversación contigo o ver las posibilidades de salir o lo que tú quieras y no aceptaba porque yo sé que no lo hacías porque no era alguien si me explico porque no traía con qué y como yo ya sé lo que yo quiero pues te fuiste ni visto nada no abro ni tu mensaje uy no sé si te pasa también a mí sí pero no con farándula con 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 gente que que por ejemplo antes de esto yo le hablaba y no me pelaban pa nada ándale y ya por ejemplo ya que que ven que 10 mil likes en las fotos y eso ay perdido ya no hablas y pues a mí yo me pongo mucho a pensar y me pongo triste a veces es lo único que me pongo triste a veces porque ya no tengo problemas de que todo lo que en algún momento yo pensé se está logrando pues y ese es lo chilo de que en algún momento yo pensé en la marca de ropa y ahí va y en algún momento yo pensé que poder ir al café neodiario así de que ah la bestia que chilo así pues de que poder darte tu comidita que te gusta y eso pues y ahorita todo bien y es de que yo me aguito mucho por como es la gente a veces contigo convenenciera no conven no sé si decirlo así pero de que te ven como que ahorita todo bien pero cuando por ejemplo a mí me ha pasado de que compas se portaron culeros con uno y hasta humillaron en el aspecto económico y ahorita pues hasta les conviene andar con uno porque pues y tú los aceptas sí porque a mí no me gusta hacer así a mí me han dañado un vergal a la verga la neta machín y compas a la verga y ahí estamos y nombres a la verga y papé no la neta ganó una pajueliza la verga mira la tronada de eso se alteró así como la está tronadona también está tumbada el burro igual que uno no pues para que te lo voy a mandar para allá amiga para que le pongan los dientes porque le vamos a tumbar a esos perros me piqué en un guarro en la culera y la chica oye fíjate que está chilo ese tema ese tema de que que perro te felicito si en verdad lo dices que es real que no seas así o sea que por ejemplo te humillaron y todo porque no tenían ni para cooperar por lo que tú quieras imagínese que una pizza esta no tengo no hay pedo come y a la semana este pendejo ni traía para la pizza lo dice en serio o de cura si no en serio para quedar bien a mi me caga una persona ya no puedo hablar contigo y me caes de la verga si tienes que humillar a alguien más para poder quedar bien me caes mal o sea y aparte pues no y capaz si es un chaval que ni sabe que es ganarse el dinero a la verga y andas cagando el palo mejor bien por el bien apoya a tus compas que andas reclamándole una puta pizza no se hace así la cosa no wey porque el mundo da muchas vueltas mi pa da muchas vueltas y si me pongo del lado tuyo porque yo en algún momento si lo sentí y aquí en Culiacán si no hay un verga de raza así que te quiera hacer menos por todo lado por todo lado y sinceramente pues oja mira me da como tirria me da tirria con esa gente porque yo si yo ya no lo frecuento a esa gente yo tampoco pero porque pues si se pasaron de más hay una forma de pasarse y hay otra forma de te repasaste de lanza si hay una forma de saber que es cotorreo y otra forma que lo dices en serio que te lastima si a huevo cuando sabes que un compa te dice algo para lastimarte ya no es compa la verga es un pendejo es un perro te dice una verdad así de que sabe que te va a herir y dices no pues te vas a la verga así nomás de una como te caería a irte a la verga así como a las 7.40 de la tarde así pues no te mandas si me va a quitar el viejo no pues es que la raza es bien culera y a mí no me han hecho la de esta también me ha me ha hecho daño ahí la raza sentimentalmente ajá y uno aquí anda al verga también no pasa nada yo nunca con todos los que antes me llevaba o me llegué a llevar y me han hablado para atrás con todos he respondido bien pero si se quedan al lado mal de mí cuando no era ni verga y pues me ando soltando cuando no era nada la verga pinche Diego pendejo y así pues de que ay velo va caminando y por el botánico no ni modo no así es la vida la neta es una historia ¿sabes güey? que es una de las cosas güey que a nosotros nos motiva güey la parte de me rechazaste y ahora me anda buscando perro ahora paga ¿por qué? porque ahora cobro cobro por subir contenido por colaboración usted mi pa que en su momento pues yo busqué ayuda y me mandaste la verga yo no te voy a mandar la verga pero págame ¿verdad? pues sí es una cachetada con guante blanco esa güey y yo me la disfruto machista como no cobro tanto le subo poquito más todavía para dictarme sí que verga porque a uno no se le olvidan las cosas de menos cuando te 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 hacen las humillaciones eso no se olvida porque uno viene desde abajo y todo lo que tú quieras hasta la gente rica yo creo que hay gente mucho más rica que ellos y cuando hacen una convivencia o lo que tú quieras el que queden bien güey con otra gente vale verga la neta yo a mí güey unos plebes pendejos ahí conocidos míos que bueno que ya no los frecuento la verga y si se pican mi apá ya saben dónde vivo ¿eh? no de este que estos plebes güey detrás de uno pues hablan güey y me imagino que también te tocó que ya que te das cuenta güey empiezas a analizar la situación y ves que allí no es tu grupo de amigos güey porque tus amigos son los que te ayudan a crecer güey a motivarte a decirte ¿sabes qué mijo? si ocupa me ayuda y yo puedo ahí estoy y que cuando los busques ahí están ¿se extrañan esos compas? ¿no le ha pasado que un compas se desaparezca porque tiene novia? sí ¿cómo no? ¿qué opina usted de esa gente? mira hay dos yo tengo dos puntos ahí ¿no? por ejemplo el que esté bien enamorado es una que principalmente que la neta cuando uno se enamora güey es bien bonito güey bien chulo güey todo bien hermoso la neta se antoja y la otra es porque lo manipulan pues entonces no sé manipulado vamos a hablar de eso a ver ¿qué opina usted de eso pues? a mí no me gustan por ejemplo a mí me ha tocado de que hablar con muchachas que pues son tóxicas y a veces a uno le gusta pues dices ah pues mira soy me quiere y la verdad está chilo pues está chilo a veces pues pero y además involucrar a terceros ya se me hace una mamada pues ya que por ejemplo usted y yo somos pareja y le reclamo algo de este güey de que subió una historia pero en el aspecto de que ya no quiero que le hables ¿sabes cómo? eso a mí no me agrada y la raza deja de hablar o sea le hizo caso a la mujer y pues sí ya ve compa ahí anda desaparecido no le he enseñado el carro que me compré que todos los días le decía que me quería comprar ahí estamos pendientes ¿quién será? camarada de la infancia y por la mujer por pura mujer y de esas mujeres sí de novio sí de novio esas que terminan tres, cuatro veces al agua fresca no todo bien pero la neta que agüite y hay que pagar una visualización de la vida y hay que saber cómo es que uno prospere y cómo es que no prospere uno y tienes que saber hacer las cosas y primero ver por ti porque yo cuando más he avanzado en la vida es cuando he visto por mí sí mon cuando tú ves por ti avanzas y haces las cosas bien pero cuando ves por otra persona para que no le vayas a afectar a otra persona es cuando no es como si yo dejara de hacer las cosas que yo estoy haciendo ahorita por otra persona si me dice mi morra no pues no, no quiero que vayas al podcast que ya estén comer conmigo por eso yo no tengo novia así y yo por ejemplo ahorita hablando con muchachas le digo mira así está el rollo yo a veces llego a mi casa a las 4 de la mañana y a veces no tengo tiempo para irte a ver porque el chiste de ahorita es aprovechar y andar relacionándote he conocido a muchos músicos la ventaja clasificado me tocó conocer a Larry Hernández me tocó código FN y anda uno así pues en el momento y de que me gustas un chingo y quiero estar el tiempo contigo pero pues si te puedo ver dos veces a la semana una no te agüites y pues aguanta no te vayas pero no pues a veces dicen no es que no tienes tiempo y que no sé qué y así ya se han ido dos ¿tú crees que esa esa mujer güey en verdad te quiere o simplemente te quiere manipular? pues póngale porque te puedes confundir güey pues póngale que no me quiere como tal pero pero pues a mí me gusta cómo es ella cuando estamos juntos así dices me gustas pero pues ya en el teléfono pues otra cosa pues ya que te estoy diciendo no pues creo que ya no se va a armar y uno a veces yo por ejemplo a veces hago un detallito para cuando te vaya a ver y a veces se van y el detallito ahí anda dando vueltas o dice o lo reutilizo la neta ah güey te han pasado cosas güey que sí güey a todos nos pasa pero si uno de ellos es el rollo ah le digo es como si yo dejara de hacer mis cosas por una relación pues yo por eso no tengo una relación si se fija ahorita pues todo bien aquí ando bien feliz pues y saliendo de aquí de lo que dije aquí pues nadie me ha caído el palo porque ay ¿por qué dijiste esto? sí soy yo y tengo que estar así y por eso yo le digo a la plebada tienen que ver por ustedes y ya si usted tiene pareja que ella vea por ella y tú ve por ti y cuando se vayan a querer ver ahí vean entre los dos sí mon ¿a dónde quieres ir a comer? ahí la comunicación ajá pero ahí pues no debes de estar en lo que tu compa está chambeando o sea en lo que tu vato está chambeando cagando el palo pues porque el vato está chambeando pues el para eso está chambeando pedirte a sacar el fin de semana por tu suchito por atenderte bien capaz no tiene para la gota ¿sabes cómo? sí y en lo que tú estás chambeando mija el vato tampoco tenía por qué estar cagando el palo porque tú estás trabajando tampoco debes de permitir que uno te esté toxiqueando nomás porque sí debe de ser sano el cotorreo y saber que uno tiene amigos y amigas y que el otro tiene amigos y amigas de hecho ah güey ese pinche tema está bien interesante y está bien amplio güey hay muchas cosas de qué hablar ahí y lo que más me puede gustar güey que de esa parte es como las parejas a veces güey por no tener comunicación les afecta un vergal pero por ejemplo uno va aprendiendo te digo yo a mis 28 años güey a la verga pensé que tenía menos gracias gracias pa cuánto pensabas o 25 25 pues ya que ahorita dijo 23 dije ah pues dos añitos más no ojalá Dios quiere no de este entonces yo aprendí güey que la principal razón güey de cómo a lo mejor y no lo sabes güey o a lo mejor sí y no lo has hecho no lo has hecho andar pero la principal razón para tener una buena relación es decirle las cosas al chile al chile güey al chile que si la morra te gusta para coger nomás díselo y ahí tú vas a saber si ella también te gusta si ella también te quiere nomás para coger porque yo sé que somos hombres y nos podemos ilusionar muy rápido como por ejemplo yo estaba así como tú güey me ilusionaba bien rápido pero fui aprendiendo y dije no yo también quiero escuchar que me hablen claro que me digan las cosas como son y a veces no lo hacen pues entonces échalo a andar güey si no lo has echado a andar échalo a andar y te vas a dar cuenta güey que la que te quiere de verdad se va a quedar y la que no este guacho y tú decirle las cosas serio porque si ahorita no tienes el valor ¿sabe qué? ¿qué me da miedo a mí de ese punto de llegar a decirle a alguien eso? me da miedo el punto de que de lo que le platicamos ahorita de amigas sí ¿cómo ven con este pendejo? nomás me dijo que quiere culiar ¿sabe cómo? y yo no soy de esa fama pues porque no me gusta pues la neta y me cohibo así pero me imagino que hay gente que sí comprende eso hay muchachas que sí comprenden eso pues pero no he llegado la neta al punto de decirle a alguien solo eso pues pero en persona ¿en persona? es que guacha es que un screenshot hace mil cosas no, no, en persona en persona yo te lo digo en persona porque ahí es donde surge si si o no Simón viejo tienes poquito papel para que se seque el sudor mi epaqui este lo que te digo güey es que la raza güey puede manipular güey todo todo ahorita con el photoshop todo güey pero es es en es en cuestiones de de en persona pues porque de ti van a decir muchas pendejadas muchas más si tienes números muchas mamadas güey y a la mejor personas que ni te conocen ahí andan diciendo por fulano en Yucatán que te conocen y ni en cuenta tú si me explico a eso es lo que voy tú se lo dices en persona no hay manera de cómo comprobar güey que sí ¿sabes cómo? sí póngale por eso es que en persona tú dices y aparte es mejor la comunicación por ejemplo si ya va va o sea si por ejemplo ya va va y va y con una persona a mí me gusta en persona las cosas no me gusta el mensaje porque yo soy más de que ¿sabes qué? o sea ya va a bailar todo pues en persona hay que hacerlo y ya así mejor todo bien sí sí consideras que eres un buen novio güey para esta sí yo soy buen vato y no se me quitó así póngale que ¿sabes qué me afectó a mí? para poder tener una relación otra vez yo me sentía menos menos yo me sentía menos hablé poquillo de eso creo que en el podcast pasado de que un carro y así que tuviera el vato y yo me sentía menos yo sentía que que pues pasó algo por ahí que me hizo a mí sentir menos o sentirme reemplazado y eso es un sentimiento que hasta la fecha pues dices pues está está cabrón o sea de que a la ver pues si pega pues si más de una relación tan larga y me sentí así mucho tiempo imagínese pues le digo que casi no hacía nada no tenía ocupado el día pues eso carcome pues la cabeza y te empiezas a sentir mal y triste y póngale que a veces me acuerdo y digo a ver pues si estuvo culero la neta pero pues aquí andamos no hay pedo y eso es lo que a mí me 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 afectó para yo volver a tener novia y ya que se me calmó el rollo pues volví a tener novia y ahorita pues ya todo bien o sea o sea que dos novias nomás has tenido sí dos novias nomás y quedando quedando no 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 sé no quedando con alguien de que de más de tres meses algo así no ni una cuántas cómo cómo son tus gustos güey de una mujer a mí me gustan chaparritas y bonitas y blancas morenas flacas gorditas güeras morenas bonitas labios ricos ternosos naricita bonita la neta si usted me ha visto con una muchacha te da cuenta que se la estoy describiendo casi siempre ando con muchachas así así de que o si no chaparritas más bajitas que yo pues y cómo es tu forma de enamorarla castroso castroso en el aspecto de que un palagoso qué vas a hacer hoy así pues qué vas a hacer hoy ah pues tengo libre y tú no pues aquí te voy a ver así pues ya no pues no sé qué o trato de llevarlas a lugares diferentes pues de que ah no nunca has probado el boba nunca has probado esta nieve de acá nunca has ido a esto te gusta tal cosa el panamá el sushi así pues las trato de llevar a lugares que yo ya he ido y que probablemente ellas no y las llevo para que les guste y ya luego al final les digo ah si te gustó no pues sí que no sé qué y así pues así es más o menos y trato de ser lindo y así pero me han pasado cosas raras a ver voy a contar ahí una a ver a ver a ver una vez ah la voy a contar está curada todo bien de hecho cuando salió el podcast la muchacha me habló y todo bien pues 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 está 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 bien pues así que pues todo bien pero pasó algo que como le digo yo yo soy muy sentimental en el aspecto de que pues trato de de tratar como me gusta que me traten y yo no tengo con nadie una cura de de golpe o una cura de que ah o ah pendejo o de que así pues nada nada no tengo con nadie una cura porque no me gusta el exceso de confianza tampoco eso fue un error que comentí en Morrillo que antes yo me llevaba con racilla que traía acá feriecilla y que nomás por eso pues trataban de humillarte pues como yo la neta pues mi mamá a lo mucho me daba 100 bolas para salir el fin de semana con 16 17 años y a veces pues hacían comentarios que pues para ellos eran normales pero pues para uno no pues y aprendí a no tener ese exceso de confianza y hubo un tiempo que me retiré de relaciones así de amistad y me gustó más la vida porque empiezas a llevarte con gente sana y sin que te llegan comentarios que te puedan herir pues o que te hagan pensar de que no pues sí no tengo ni un peso vale verga y así pues o que te acomplejen y ya pues pues trato de ser como me gustaría que fueran conmigo y le digo que no tengo esa cura con nadie el caso que una muchacha hablamos por instagram no que hola no tiene mucho fue antecito el podcast y ya pero no la conté no que hola a ver a ver me interesa hola no que todo bien y ya le dije pues resulta que que pues es de ahí de por el sector donde yo me ubico pues yo vivo y ya que yo estaba en el negocio en mi negocio así pues de que tranquilón y ya salió de que estaba libre y yo también tenía un espacio para ir a comer y ya de ahí iba a ver al César ir a tocar pues pero si se podía pues ya le dije ah oye que andas haciendo ya habíamos hablado como una semana y media en instagram reacción de corazón corazoncitos así pues de que me llama la atención pues si quisiera conocerte y pues tratarte pero ya había visto eso pues de que reacciones hablarte bonito así pues de que ay no no me digas esto porque me aguito así pues en el caso no pues vamos a comer y yo tenía que entregar creo que tres playeras ahí en la isla en una privada y ya le dije ah paso por ti y me acompañas ah sí vamos y ya la recogí resultó chila la plática me platicaba de dónde era qué le gustaba y así y yo no pues yo hago esto y esto y a mí más o menos me ha ido así y lo de la marca y así pues como era porque íbamos a entregar las playeras y ya todo bien ah no pues qué quieres comer no pues no sé ah te gusta el panamá no pues si quieres vamos para allá y ya vamos al panamá y todo bien pues y ya la muchacha pues estaba bonita pues físicamente se me hizo bonita y así y tenía buena plática no era callada porque pues ha tocado sí me ha tocado salir con muchachas que se quedaban calladas pues y pues a mí no me gusta tanto eso porque pues no todo soy yo ajá no todo soy yo o sea yo también de que no pues dime algo platícame algo y ya ah no pues sí todo bien y ya sentados así en frente ah qué bonita cejita muy muy bonito los labios ay la sonrisita hice que sonriera sí yo pues mi rollo porque yo dije y ya me voy a un cular así se me hace que va a ser el primer ramo buchón que doy así voy a ir comprando la cartulina así yo y ya no pues todo bien y ya no pues la cuenta ya saco puro de 20 pago y ya y ya no pues ah y le digo oye eh pues pues ya pues ya le dije oye nomás que me tengo que ir yo ya si quieres te dejo y más tarde como vives cerca de aquí donde yo vivo pues en la noche te invito y hay un café ahí en las Américas pues vamos por un café y damos la vuelta por la isla platicamos bonito pues yo 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 soy todo un romántico ah no sí y ya la iba a dejar y ahí iba yo por por el malecón viejo pues ya hay que estar el nuevo Panamá sí amor y ya doy vuelta por el puente de Ceú ups ya no al lado del botánico y viéndola así y ya de que ah no qué color es tu favorito no pues el rosa y el el carrillo que tengo tiene para cambiar los colores y ya le puse el rosa ay ay y yo bien piñadillo ah qué música te gusta y ya no pues de tal ay irate en ponla y ya ay no está chile ya subiéndole ya yo bien feliz y ya y todo eso pues cuando la iba a dejar y ya doy vuelta ahí adelantito del software ya ya la dejo y ya y ya le platiqué bien chilo y todo eso pasó ah no pues nos vemos ya besito en el cachete y yo ah huevo en la noche voy a venir y la voy a ver así pues yo ya he picado de que ah pues la quiero conocer más te estabas ilusionando sí pues yo la neta sí porque pues me 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 atrajo pues dije ah está muy linda esta muchacha y luego cerca de tu casa y luego cerca de mi casa dije uh no hombre premio doble todos los días vamos con capriz mija sí y ya y y en eso se baja compa en eso en eso se baja compa en eso se baja y ya y ya y ya y ya y ya y ya en eso se baja compa ya no pues ah no pues pierdo todo bien ya cierra la puerta y ya pasa por aquí por atrás del carro ya lloviéndola en el espejo así el pelito lacio y yo uy no hombre yo estaba así ah así y yo viéndola y yo le hago así y ahí va y ahí va a entrar ella pues ahí donde vive y yo la hago por la ventana pues el carro parece vitrina pues no está polarizado y yo la hago así la hago así y adivina que me hizo me hizo primer cita primer cita y me hace así y yo dije que hice mal dije que pedo y yo así yo así sonriendo por el por el por la ventana a cierto nerviosillo y yo disculpándome así cuando recién se subió ah perdón si está medio jediondo el carro no lo iba a lavar y la verga lo más lindo posible y yo tierno pues y ya y yo lo que me quedé pensando y yo hice así de todo lo que pasó yo dije nunca hubo una confianza de que ¿sabes cómo? nunca hubo una confianza de que ni a palabras pues nada nunca hubo esa confianza y yo ¿por qué me habrá parado el dedo? o sea ¿por qué? porque él pero así me hizo sí así sí así y yo y yo en el panamá qué bonita sonrisa y que no sé qué y así y yo no puta cabrón no ahí le vi el rango dental sin querer y ya se fue y ya y yo pues me quedé pensando y ya se metió y yo me quedé así pues analizando pues yo dije no pues ¿qué hice? pues dije chale pues yo traía una película bien bélica así yo me rifé tuvo chilo nomás me faltó abrir la puerta dije todo bien y ya y me fui y cuando iba por ahí por el malecón viejo el César iba a tocar en catedral y yo digo ¿por qué me habrá parado el dedo? ¿qué hice? ¿analizando? sí pues ¿qué hice? ¿qué comentario hice? no hablé de mi ex no no hice nada no dije ah aquella muchacha está bonita no volteé para ningún lado no volteé a ver ni una muchacha yo nomás estaba en tus ojos corazón pero y nada y ya cuando yo yo digo oye ah y ya agarro el cel y no puse una rolita sad dije no ni modo si estuviéramos juntos Bad Bunny introdujo ahí el chabal y le mando un mensaje por Instagram y le puse nomás oye me paraste el dedo así pues de que ey me paraste el dedo o ey ¿por qué me paraste el dedo? así uno de esos dos y ya se lo mando y me dice ah es que así soy yo no hombre y desde ese día hasta el día del podcast ya no tuvimos comunicación ¿por ti? sí por mí porque la neta pues me agüité no te gustó no te gustó esa parte ajá yo no me llevo pesado con nadie pues y se me hizo pues algo que no no me iba a gustar a mí desde el inicio ¿para qué seguirle calando? si si es algo que a mí no me gusta pues seguramente güey ella ha de haber pensado pinche morro joto no aguanto nada sí va pero no sabes lo que ella significaba para ti si no hubiera hecho eso sí no probablemente pues aquí tú eras sentada pues sabes como huevo pa sí es el pedo entonces sí güey habemos personas así que no nos gusta ese tipo de cotorrea y te cambia el rollo por ejemplo yo iba bien feliz ese día iba bien erecto al local así feliz el viejo y nada pues dije ya cuando le mandé el mensaje y me contestó es que así soy yo pues sí me agüité y póngale que me quedé todo el día pensando y ya fue cuando dije no pues ni modo pues así es ella y como le digo que yo no me llevo así con nadie con absolutamente nadie ni nada imagínense llevarme así con mi novia no pues no se hace o sea de yo tirarle el rollo para que sea mi novia y ya con esa acción pues pues no porque yo no soy así pues y no soy un novio tampoco castroso en el aspecto de que y que te agarra brusco o algo pues no pues me la llevo tranquilo y va a llegar el momento que a lo mejor si seas un poquito brusco de jugar lo que tú quieras pero mientras que no pases esa etapa si vas a ser wey y la neta pues cada quien vea si a ella no le gustó o a lo mejor y fíjate ¿qué habrá pasado? a lo mejor si la hubieras tratado jugueteando o sea tú jugueteando con ella a lo mejor no te hubiera parado el dedo porque le hubiera gustado pues capaz pero como actúe muy pues muy lindo ajá pues actúe bien como un joven con principios así pues pues capaz póngale si hubiera estado así de que ah no pues así sabe como como que más sexy el asunto póngale que capaz le hubiera gustado más el rollo pero pues no sé miraba muchacha bien y todo y pues yo por eso lo que pensaba ahí te va lo bueno muchacha y pues yo dije no pues de aquí soy pero así estuvo la meneada de dedos fue cuatro veces así pues y ya se retiró pasó a a cambiar la cara y ya se fue para atrás para abrirle el cancel dije yo me quedé pensando ¿qué le aconsejas a esas muchachas? pues yo le aconsejo que que no hablen bonito desde antes no hablo bonito pero no reaccionen con corazón ni nada pues que mejor hey quiero ser tu compa porque me imagino que pues cepillo pues no o capaz pensó que yo la quería para compa o algo así pues pero pues era demasiado ya le había reaccionado 843 historias pues y hasta las destacadas a la verga neta así machín y me mandaba una foto de que así de que ay yo me voy levantando y yo ay que bonita y así pues pero yo no sé si pensó pues yo les recomiendo que no hablen así bonito con alguien no bonito sino que tampoco no hablen indirectos de que corazoncitos o algo porque pues porque o capaz yo mal interpreto y más si está guapa la muchachona ajá te fuiste cuichi si pues valí madre me fui ahí en el viaje una paradilla de dedos sabes wey que las las muchachas wey aquí en Culiacán no voy a decir que todas no pero si la mayoría wey si les gusta el ambiente alterado wey que tú les digas cosas de que la manotada véngase mi hija si hey tú anda conmigo a ver así wey les gusta lo tóxico wey porque dicen que cuando no las tratas así forma tóxica no las hace sentir especial que según que porque no las quieres eso entonces dice tu hijo es su pinche madre pues que quieren wey si uno no es así pero tienes que ser así para que tú le importes para que digan ay es que él si me quiere ve vale verga vale verga porque la neta yo no era así wey ahora si soy neta si fíjese que a mí me pasó algo ahí con con alguien que pues fue parte de la relación no que hubo ahí unas cosillas que cambiaron y me hicieron ser pues toxiquillo pues o más fijado de que hey tú te conectaste a tal hora o no o así pues pero y por eso me volví como que a mí me afectó mucho decir lo que iba a pasar pasara porque me sentí como menos con la persona pues me sentí que no valía nada pues sentí que pues solo soy un pendejo así no valgo nada soy muy soy muy reemplazable eso me pasó pues porque ahí hubo algo que que me hizo sentir pues menos no en una relación y fue algo que me persiguió hasta yo pues casi el año y poder confiar en alguien pues sí pues que ver porque porque pues tú dices por eso todas las inseguridades y ahorita ya no tengo porque pues todo bien pues no pasa nada ya no pasa nada pero en su momento imagínese no tener nada absolutamente nada no tener plan no tener con quien te quedas no tener con quien nada y que te pase algo así la neta eso o sea sí fue cuando pasó lo del espejo que le dije que me puse a hablar de ahí fue cuando eso cuando yo dije no pues echarle ganas uno solo y ya ver por uno y pues me sirvió sí y yo yo por ejemplo si alguien hablamos de que es lo más feo que me ha dicho alguien va en el podcast pasado que le conté ahí con un familiar sí yo no por ejemplo yo no yo no estoy ni me aguito con alguien del pasado por eso a todos los compas o no compas o las personas que llegaron a a ofenderme a hacerme menos en un momento yo nunca las mando para atrás pues siempre que ah no sin modo ni cotorreo y hasta todo bien pues porque ellos queriendo no formaron parte del destino si capaz ellos no me hubieran mandado a la verga capaz ahorita ni se me hubiera corrido la marca de ropa capaz ahorita no tuviera todo lo que tengo capaz ahorita nada capaz ahorita el comentario del familiar no me hubiera hecho ponerme las pilas y pues gracias a todos los que me mandaron a la chingada gracias a todo lo que me pasó gracias a todas las personas que me hicieron sentir mal gracias a todas las personas que me hicieron daño psicológicamente gracias a todas las personas que me dejaron solo pues aquí ando y ando bien gracias a Dios mi pa y ando bien sabe a ver pásame viejo pásame el suéter para promocionarlo para que se jale en la greña a comprarle al viejón aquí que nos trajo un regalito y sabes que yo esto lo había visto ya en las historias de mi compa Cos y le dije al Fiper cuando llegó el viejo en su carro le dije viejo ojalá que se baje con un suétercito y a huevo mi pa no le gerramos hasta una playera nueva mira a huevo pa ya para si no nos apeste el culo mira la bandera un suétercito de anymore anymore si le gusta el diseño no es lo que me dice como no viejo yo pienso que es un rollo metálica de verga y que opina que raza buchona traiga eso y raza hysteria y raza buchona es otro pedo lograr eso lograr eso es lo perro así de que alguien vestido así buchonzón le ves a madre yo digo a la bestia que perro que estás cambiando tú ese vato va a traer o sea en vez de un sombrero una camisa de este de cuadros o de seda va a traer esta madre como el que trae pantalón acá yo puedo andar así ándele así en diciembre voy a andar así que rollo mi papá ahí en la verbena pues así es el rango que traigo el día de hoy así pues es que así es la neta te felicito este lo pueden hallar en la página de anymore ahí lo pueden encontrar o puedo dar número el número de whatsapp ahí manda mensaje y dicen quiero 7 8 lo van a atender rápido 6672 36 16 67 ese número era mío pero se filtró y me hablaron como 183 morrillos pidiendo saludos y por eso se hizo para la chamba y precios y todo ahí mismo tenemos de diseño nuevo esta pues este lo que es este suéter porque ya llegó la temporada de frío va a vender todo en Tijuana si Dios quiere si Dios quiere y volvemos a ir y va a haber aquí en la ciudad de Culiacán y envíos a toda la república a toda la república y aquí está el diseño básico que ya se la sabe en la playerita me gustó un chingo güey la neta gracias la neta qué chingón que le guste a la gente y ya algo para cerrar porque ya quiero el pastelito ¿no? a ver vengase no me lo vas a tirar en la cabeza va pásale aquí morra ay 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 ale plebada 100 pues son los 100 mil por a una historia yo como no mi papá no mira este pastelito nos los trajo nuestra amiga Carelli de imagen dental aquí está presente ahorita la vieron pasar de este muchas gracias a la viejona pásale viejo pásale para que prenda los no prensa sí pa sí prende de este entonces muchísimas gracias Carelli por el detallito imagen dental ya para si no nos consiente la viejona qué chingón 100 mil suscriptores en youtube hace como una semana lo logramos o si va o cuánto tenemos que lo logramos el día del cerro viernes ah el viernes el viernes no el día de la entrevista sí fue viernes fue ah Simón el día de la entrevista pues hay ta plebada esto se logró gracias a usted aquí está el viejo Fiper que somos los no creadores de el contenido de los mafias felicidades compadre neta muchas gracias 100 mil en youtube no está fácil no no está nada fácil son un chingo de gente yo tengo de saber de ustedes desde que tenían como 2 mil imagínese ya son 100 mil está chingón ver que la gente prospera así qué chingón felicidades que llora plebe plebe pues suscríbanse queremos que este 100 se convierta en 500 y si Dios quiere en el millón y por ahí para arriba puro para arriba viejo que si no se suscriben ya sabes cómo te va y fue tu chingada madre el de 500 yo lo compro voy ahí está no una mordillita le vamos a pegar aquí no vente viejo vamos nomás con la greña el rango el rango el rango ahí está pero va pues muchas gracias a todos qué bendición que a mi compadre le haya tocado ser parte de esto no nos lo esperamos la neta es algo chingón felicidades y pues algo que quiera agregar mi hijo que muchas gracias a la gente por el apoyo que están brindando hacia mí y a su parte me gustó la dinámica del podcast pasado y ojalá y a este le vaya mejor y seguir haciendo cosas juntos porque me cae a toda madre gracias igualmente por ahí viene vamos a hacer la primicia por ahí viene un nuevo canal hágase aquí así no si siento que traigo un barrao pero como saben que me vale verga no aquí ando cuichi oiga porque se le dobla poquito el sombrero helado porque agua fresca quiere más o te ve bien tu código sabes de este que estaba diciendo a la verga por ahí viene un canal nuevo de un proyectito que vamos a abrir pronto si Dios quiere chingón donde se va a tratar de muchas cosas ahí pero ser parte ahí un video estamos pensando en varios no en todo porque no todos nos caen bien a la verga en algunos porque pues de eso se trata que se alimente bien la cosa de los mafias si a huevo que sea con gente que les deje a huevo no que en principio mira wey es lo verga no tenga suscriptores seguidores pero que se acerque que les deje algo como persona pues exactamente en lo personal yo aprendí de ti wey y espero que también se haya aprendido de nosotros porque aquí nos gastamos el hocico y vaya para allá le va a pues las redes sociales mijo porque yo sé que te conocen pero no te más cosd23 en insta diegocosd23 en tiktok ay le ando medio pegando a youtube ok diegocos así nomás en youtube si ocupa algo ahí en que colaborar nosotros cuente con ellos ah pues fiera ahí de perdida unos huevazos uno algo como va a ser el contenido en youtube pues no sé ando haciendo más es que he tratado de hacer como 100 videos pero no no me han salido pues porque a veces pues dejo de grabar o se me olvida pero más o menos el día a día ajá un blogcillo ahí está bien está bien va para empezar así sí y si te va a funcionar wey sí si quieres o sea si tienes una persona que pueda grabarte pues está mejor wey pero pues hay mucha gente que lo hace que lo hace agarra el pastelito mi papá hombre ese pastel está bien perro wey disfrútate disfrútate me tocó rozar de los 100 mil agua fresca mi papá también felicidades para mí 100 mil el video del Cos que loco Simón le va pues ahí se lo encargamos machín todo el cotorreo a mi compa Cos ahí las playeritas los suéteres el contenido en youtube las páginas de ellos pues apóyenlos muchas gracias por estar aquí al pendiente con los del sombrero ¿cómo es? en la línea está directa en Culiacán alguien más tiempo y yo con mi apa saludados suplevadas síganos en las redes sociales ya saben los mafias con Z al último soy Fiper en instagram y siempre digo en instagram wey en instagram pero estamos en todos lados mi pa en tiktok instagram youtube ujiz u porn no así que plebadas síganos en todas las redes soy el horny también trae tenis oiga trae pastel oiga le va bendición a todos lo queremos mucho bendición a todos quíense y un besito en donde mi pa en la fresa en la no en el betún vámonos plebas ahí estamos al tiro déjenme tragar pastela ahí estamos plebes bella y y y y y y